Muy buenas a todos, damas, caballeros, especímenes, peliculeros y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenido a otro de nuestros resúmenes, bienvenida, bienvenida a todos los que estéis por ahí y recuerdo que esta puede ser la mejor manera siempre en este canal para que todos los que queréis introduciros ahora en la segunda temporada de Silo, que está a punto de estrenarse, podáis tener concentrados en 20 o 30 minutos como máximo toda la primera temporada para que no tengáis que volverla a rescatar de vuestras memorias y estéis listos para meteros en Silo temporada 2. Así que vamos a empezar hablando de el Silo como tal. ¿Qué se nos presenta en Silo? Pues básicamente se nos presenta un lugar excavado en la Tierra donde vive muchísima gente, hay más de 100 niveles. Si vives en un nivel más bajo tienes una clase social más baja y todo esto está gobernado por lo que se llama el pacto. El Silo tiene este aspecto que veis como de una espiral, una gran caracola hacia abajo. Todos estos pasillos que estáis viendo en completo cenital son los accesos a los diferentes niveles que van bajando en espiral y además el único contacto que tienen con la superficie son estas pantallas que actúan a modo de ventanas y que les permiten ver este paraje completamente desolado, supuestamente venenoso, agresivo con este árbol muerto que veis allí al fondo que representa una realidad que ha sido corrompida hace mucho tiempo y por eso se han tenido que venir a vivir bajo tierra. Una vez presentado el contexto nos lleva dos años atrás de la línea temporal que vamos a seguir, ¿vale? Empezamos dos años atrás. ¿Y a quién vamos a conocer? Vamos a conocer a Alison Becker, una trabajadora del Departamento de Informática y a su marido, el sheriff, Holston Becker. Estos dos están intentando tener bebés ya desde hace tiempo, de hecho lo han intentado dos veces pero no hubo manera porque el gobierno te da un plazo de un año para tenerlo y además te tiene que desactivar un dispositivo que hay dentro de la mujer que es lo que impide que puedan tener niños. Con lo cual esta es la tercera vez y se les vuelven a conceder el año para tener el niño pero resulta que está pasando lo mismo, está a punto de caducarse el plazo y no hay niño. En este momento Alison va a conocer a Gloria Hildebrandt que es considerada una de las locas del silo que le promete darle consejos sobre fertilidad pero que en realidad cuando finalmente queda con ella abre el grifo misteriosamente como para interrumpir la conversación o para que no se escuche desde fuera y le empieza a contar, le empieza a meter la semilla de la rebelión en su cabeza de por qué no se puede hablar de la historia antes del silo, quiénes eran los rebeldes, estos que apagó el silo y que celebran cada año como el fin de la rebelión, por qué unas mujeres pueden tener hijos y otras no. Le empieza a meter todas estas preguntas que aunque no le da una respuesta clara ya empiezan a sembrar la semilla de la duda. ¿Qué le va a pasar un poquito después? Pues que como es informática va a ser reclamada por este muchacho George Wilkins que tenemos aquí y que vive en el nivel 76 como reparador de piezas mecánicas. Este hombre tiene su poder algo que va a ser fundamental en esta temporada, un disco duro anterior al silo. ¿Qué pasa? Que todos los objetos anteriores a la historia del silo se consideran reliquias y están completamente prohibidos. Todos los que lo tengan pues van a ser perseguidos por los sheriff y por la judicial que es el cuerpo más poderoso que está por encima del cuerpo de sheriff del silo y que luego os hablaré un poquito más de él. Este chico pide la ayuda porque tiene un disco duro antiguo, más de 140 años, que es lo que lleva la gente viviendo en el silo y resulta que no lo puede descodificar. Así que va a venir Alison. Al principio le va a dar mucho miedo porque es una reliquia pero al final va a aceptar y va a encontrar ahí los planos del viejo silo y además también va a encontrar un vídeo de la misma imagen que vemos y que ve todo el mundo en el silo por las pantallas pero completamente verde, florida y con pájaros volando por ahí. Con lo cual sus dudas empiezan a crecer mucho más y llega un momento en el que no se cree que le hayan quitado el dispositivo antibebés para tener el hijo, que ahí está el problema, por estas ideas que Gloria le dice que en el silo hay gente que realmente no quiere que tenga hijos aunque lo disimula y acuchillada se va a sacar y va a encontrar efectivamente que el dispositivo sigue en ella aunque había tenido una intervención supuestamente quirúrgica donde se lo habían sacado. Esto deja al sheriff, a su marido, completamente bloqueado. Ella va a subir a la cafetería a intentar convencer a todo el mundo de las mentiras del silo. Evidentemente la toman por loca y va a acabar pidiendo salir. ¿Qué es salir del silo? Pues según las autoridades, según el pacto, esto se llama salir a limpiar. Salir es ponerte un traje, una escafandra grande, ir a la realidad, es decir, a la superficie de la tierra que se supone que es venenosa a morir porque no vas a tener otra alternativa. Pero ya, como ha visto el vídeo del árbol verde, se piensa que a lo mejor hay otra salida. El caso es que al final Allison acaba saliendo, limpia, como todo el mundo que ha salido antes, va a limpiar, pero efectivamente todo el mundo la va a ver morir al lado del árbol muerto. Y una vez que se nos cuenta esta historia, se nos da un salto de dos años. Vamos ya a la línea temporal actual en el que tenemos. ¿Qué es lo primero que encontramos? El cadáver de Wilkins, que según la policía, según los sheriff, ha sido un suicidio. Pero claro, hay alguien que se va a oponer a esta teoría y se lo va a poner difícil al sheriff, que es una ingeniera mecánica que vive en el nivel más bajo, donde está el generador que alimenta la energía del silo, que de ella, de hecho, ella es la responsable de que este generador siga funcionando y que la tenéis aquí, Juliet Nichols. ¿Por qué sabe o por qué defiende tan a capa y espada que esto no ha podido ser un suicidio, que ha tenido que hacer un asesinato? Pues porque ella tuvo una relación prohibida con Wilkins. Prohibida porque la gente de diferentes niveles no podría casarse, en principio, ¿bien? Y se va a llevar al sheriff a la zona prohibida. Se la va a llevar a una zona prohibida donde vivía Wilkins, ¿vale? Y además va a esta zona no solamente por revivir sus experiencias como relación romántica con Wilkins, sino porque Wilkins le ha dejado una nota. Una nota en la que, bueno, pues le dice que ha encontrado lo que estaba buscando y le va a dejar un dispensador de caramelos pez, que por supuesto es otra reliquia, una videocámara, que también es considerada reliquia y que además ella, Juliet, no sabe ni para qué es, y le va a dejar las instrucciones para encontrar el disco duro que está en esta parte de abajo que os he enseñado antes. Como veis, aquí lo que se ve es una gran excavadora. Estas excavadoras o perforadoras son con las que se construyó el silo en un momento dado y la parte baja de esta cámara secreta, donde le sigue el sheriff, rompiendo todas las leyes del mundo, está negada por agua. Se supone que lo que buscaba Wilkins y que le dice que ha encontrado es una puerta que está debajo de ese agua y que lleva un sitio que no se sabe muy bien a dónde va a parar, ¿vale? El sheriff que la acompaña le promete, después de ver todo esto, que se va a quedar con el disco y va a investigar, porque resulta que el sheriff se estaba rompiendo todas estas normas, no solo por ella, sino porque sabe que Allison, su mujer, que había salido a limpiar y murió, ¿recordáis? Dos años antes, tenía que ver con este tipo y de hecho tanto como que encuentran unas notas de Allison al lado de las notas de Wilkins investigando en todo este tema, con lo cual por eso baja, ¿vale? Se lo lleva, se lleva el disco duro y le promete a Juliet que va a investigar y que si encuentra algo le va a mandar una señal, una clave, ¿vale? Juliet, después de que él se va, va a intentar bajar al agua, pero descubrimos que esta mujer tiene pánico, fobia al agua y no se atreve a bajar más abajo, a buscar la puerta de su querido Wilkins ya muerto. Y de aquí de repente damos otro salto temporal y nos vamos a ir a tres meses después. ¿Qué va a pasar tres meses después? Por un lado, recordáis que a Holston Becker, que a nuestro querido Serif le hemos dejado investigando, pues va a pedir salir del silo, ¿vale? Ya sabéis lo que implica, esto significa que va a morir. ¿Qué pasa? Que le vamos a ver efectivamente morir delante de su esposa, aunque antes de esto ha visto esta imagen del árbol verde y los pájaros, con lo cual intuimos que seguramente es un vídeo que se incorpora en el traje con el que sale, los que sale la limpiar, para tener como una última visión feliz antes de morir, pero que no se corresponde con la realidad, porque como vemos, la realidad es que llega y muere al lado de su esposa, ¿vale? De hecho, se acaba quitando el casco, otro síntoma más de que seguramente quiere ver la realidad por sí mismo, y muere al lado de su mujer, por eso consigue encontrarla. A partir de aquí, no hay Serif, con lo cual, la alcaldesa y el ayudante del Serif, que son estos de aquí, Ruth y Marns, Sam Marns, buscan un sustituto. ¿Qué pasa? Que el cuerpo judicial que está por encima de ellos, que se llama así, la judicial, está por encima de los Serif, están proponiendo a Billings. ¿Quién lo propone? Pues este hombre. Este hombre es, digamos, la cabeza principal de la judicial, ¿vale? Se llama Robert Sims, pero ni a la alcaldesa ni al Serif le interesa tener a alguien de la judicial, es como, digamos, asuntos internos, ¿no? Dentro de ellos porque evidentemente quieren tener a alguien más de su confianza. ¿Qué pasa? Que Holston, antes de morir y salía a limpiar, ha dejado una nota en la que él, esto lo descubre Marns, él nombra como sucesora a Juliette Nichols, porque ya habían empezado a nombrar juntos y quiere que sea a investigar juntos, y quiere que sea su sucesora, quiere que sea la nueva Serif. Con lo cual, a la alcaldesa y a Marns, esto le viene muy bien, ¿vale? Y acaban nombrándola a ella como principal, como principal Serif. Ella acepta, es verdad que acepta, porque encuentra dentro de la nota en la que le nombra sucesora también la placa del Serif, donde tiene grabada esta palabra, que es la señal que ya estaba esperando, ¿vale? La palabra verdad, y solo acepta con la condición de que les permita reparar el generador, porque por primera vez está a punto de colapsar y va a tener que reiniciarlo completamente, que esto nunca se había hecho en el siglo antes, hacerse cargo de lo que ella es responsable en el siglo, que es el generador, para luego pasarse al lado de la ley, a ser la Serif. De hecho, en este proceso va a perder su miedo al agua, porque en aras de que el generador se enfríe, vuelca agua dentro de los motores principales y ella dentro de esos motores y de ese agua tiene que repararlo, con lo cual supera el miedo al agua, ¿vale? Y a partir de aquí, con ella ya como Serif, van a empezar los asesinatos. ¿Quién es el primero que va a morir? Pues la primera que va a morir va a ser Ruth, la alcaldesa, supuestamente suicidándose en el baño, pero evidentemente envenenada, ¿vale? Mars, que ya estaba afraguando una relación romántica con ella, se siente muy afectado por ello, ¿vale? Y el nuevo alcalde, el que va a suplir a la ausencia de Ruth, va a ser el jefe del departamento de informática, es decir, el antiguo jefe de Alison, la primera que salió a limpiar, ¿os acordáis? Aquí le tenéis, Bernard Holland, ¿vale? Con lo cual, man, se queda solo, sin pareja y además sin Serif, aunque ya tiene esta nueva y aunque él no la ve mucho como Serif, acaba aceptándola porque entiende que ella le puede ayudar a averiguar quién ha matado a Ruth, porque él está seguro de que es un asesinato, igual que Juliet o Jules estaba segura de que lo de George Wilkins no era suicidio, sino asesinato y además ella le saca de problemas porque él intenta sacar la verdad a leches, se pone muy borracho y empieza a sacarse las leches a la gente que está alrededor del silo, ¿vale? y bueno, ella dice, deja un poco este camino y déjame que yo te ayude a investigar y es ahí cuando también le cuenta todo lo de Wilkins y toda la relación que tuvo. Pero ¿qué pasa? Que esto no va a durar mucho, esta relación de confianza, este apoyo también para Juliet como nueva Serif porque a Mars le van a matar, le van a matar y por tanto ¿quién va a tener que ser o van a ser los únicos dos apoyos de Juliet como Serif después de haberse ganado la confianza de este hombre? Pues van a ser la secretaria del Serif, que también va a empezar a confiar en ella, pero un poco a regañadientes y uno de los ayudantes de Serif de otro nivel, de un nivel un poquito más bajo que es este chico que veis aquí, que se llama Hunt. Pero ninguno de ellos va a pasar a ser el nuevo ayudante del Serif. ¿A quién coloca? Pues la judicial aprovecha y el que quería que fueran Serif, que era Wilkins, le van a colocar como ayudante del Serif, una persona absolutamente leal a la causa de la judicial. Pero sí es verdad que lleva un secreto dentro y ese secreto es que tiene el síndrome. Un síndrome es una enfermedad neurodegenerativa en el silo por la cual tú tienes que confesar y seguramente o te incapaciten o incluso te pueden mandar a limpiar fuera. Y el que tiene mujer e hijos prefiere callarse y mantenerlo en secreto todo, todo lo que pueda. Dejadme que ahora os introduzca en el círculo de Jules. Aparte de estos apoyos que os he dicho que va a tener en la oficina del Serif, Jules va a tener dos personas súper importantes en su vida. La primera, Martha Walker, una mujer que vive en los niveles bajos, que tiene un taller de reparación mecánica y que es una persona que lleva allí 20 años encerrada. Después de que rompió con su pareja, con su mujer, lleva aquí 20 años que no se ha atrevido a volver a salir a la calle. Y eso se convierte un poco como la fortaleza de soledad de Juliette Nichols porque viene aquí a desquitarse, a ponerse a reparar algo para no pensar si le pasa algo malo y a veces incluso, como Martha la conoce mucho, a confesar o a sacar un poco del pecho todo lo que lleve. ¿Pero de dónde viene Jules? ¿Cuál es la familia de Jules? Pues vamos a conocer al padre. El padre vivía en unos niveles mucho más superiores porque es médico. ¿Por qué Jules ya no vive con él? Huyó de él cuando, tras la muerte de su madre, suicidada porque no pudo salvar a su hijo, intervino el pacto, luego os contaré de qué manera y cómo, ¿vale? El padre decide llevar este duelo volcando todas las responsabilidades de gestión emocional y tal de una manera totalmente fría a Jules y él pues sin afectarse lo más mínimo por todo lo que ha pasado. Con lo cual, entre que tiene que aceptar responsabilidades que no debería de corresponder a una niña, esta que veis aquí a la izquierda es Jules de niña, ¿vale? Y que su padre lo lleva todo de una manera tan fría, acaba odiándole y huyendo de allí, ¿vale? Volvemos otra vez al tiempo presente. Y en el tiempo presente, ya saliendo del círculo de Jules, nos vamos a encontrar que Jules en su nueva casa, la casa del sheriff, la casa que está estipulada en el silo como el sheriff, hay un tintineo que viene desde la zona del aire acondicionado. Así que va a intentar quitar la tapa, como veis aquí, y descubre que eso que suena es una piedra a la que está atado algo. ¿Qué hay ahí? Pues resulta que está el informe de George Wilkins. De George Wilkins que evidentemente ya lo estaba investigando, como le había prometido Holston, ¿vale? Y que va a estar justo aquí en este, con las nuevas investigaciones o los nuevos descubrimientos que Holston había hecho sobre él, ¿vale? Al mismo tiempo, pero en otra parte, vamos a descubrir que el jefe de la judicial, Robert Sims, está tirando por el hueco del silo a su sombra. Digamos que es una especie de policía secreta que le hace los trabajos sucios. Este se llama Trumbull y el cargo se llama tal cual, sombra, ¿vale? Descubrimos que este Trumbull es el que ha matado a Mars y es el que ha matado a la alcaldesa. Estaba intentando implicar a otra persona, el principal enemigo de Mars, ¿recordáis que os he dicho que se alcoholizaba y se pegaba leches? Pues con el que le hemos visto pelear se llama Patrick Kennedy. Entonces, iba a matar a Patrick Kennedy y a dejarle una nota de suicidio como para que todo quedara cerradito. Pero resulta que, sin decir, matarle a él y dejar que esta nota de suicidio sea su propia nota de suicidio o que se cree así, al menos. Patrick Kennedy, por tanto, es el siguiente sospechoso y sabiendo todo esto y siendo concierto de todo esto, Jules va a empezar una investigación. Es más, se va a abrir una doble investigación. ¿Qué doble investigación? Pues por un lado, Jules, de forma completamente ajena a la justicia y por debajo de la ley, va a intentar investigar qué ha pasado, porque sigue investigando sobre quién habrá matado a Mars, quién ha matado a la alcaldesa y todo lo que le compete a ella por Wilkins, ¿vale? Y lo va a hacer de forma completamente legal. De hecho, en su búsqueda, se mete en la casa de Trumbull, de esta sombra que ha matado Robert Sims, y va a colocar allí este patito de dispensador de pez, que es una de las reliquias que le dejó Wilkins, ¿vale? Para implicarle de alguna manera con el tema Wilkins. Pero, ¿qué pasa? Que, por otro lado, la judicial ha iniciado también una propia investigación, sobre todo sobre las reliquias, basada en las reliquias. De ahí vamos a conocer a la juez suprema, la que está por encima de Sims, que es la juez Medus, y cuando Sims, siguiendo las órdenes de la juez Medus, descubre lo del pato sospecha, porque sabe que este, o descubre también que este pato pertenecía a Wilkins, entonces no le cuadra que esté en casa de Trumbull. Curiosamente, ¿quién va a defender aquí a Jules? El alcalde, ¿se acordáis? El que sustituyó a Ruth, que era el jefe del departamento de informática, ¿vale? Bernard, o Bernard, ¿vale? Pues él la va a defender y va a decir que a lo mejor Trumbull, como se le ha relacionado con la muerte seguramente, o se le está relacionando con la muerte de Wilkins, cogió el pato de Wilkins y lo tenía en su casa. Bien, a partir de aquí, a partir de aquí, vemos que Jules sigue en marcha con su investigación y va a intentar ocultar a Patrick Kennedy. ¿Se acordáis? El siguiente en la lista, al que iban a inculpar por los asesinatos de Ruth y de Mars, de la ayudante del sheriff, de la alcaldesa y del ayudante del sheriff. Bueno, pues resulta que, hablando con él, él al final le acaba revelando la información de la antigua novia de su amante, de Wilkins, que es esta muchacha de aquí, Gina Jackson. Y ella, pese a que está muy frustrada porque descubrió que Wilkins solo estaba con ella para seguir investigando el tema de las reliquias, le va a hacer entrega a Juliette Nichols de otro objeto fundamental. ¿Os acordáis de que el disco duro era fundamental? ¿Vale? Y que en principio se lo había quedado Holston, pero no sabemos dónde está ahora mismo. Bien, pues resulta que esta chica le hace entrega de la segunda o el segundo objeto fundamental de esta temporada, que es este libro, ¿vale? De las increíbles aventuras en Georgia, donde se ven paisajes de todo tipo, selvas, desiertos, océanos, playas y todo esto es el mundo que había antes arriba y que ellos no conocen ni por asomo. Con lo cual es interesante, ¿vale? Es muy interesante. Ella va a ver incluso, por ejemplo, figuras de constelaciones y se da cuenta que es que ella no sabe lo que son, pero ve a un chico en la cafetería dibujándolas y que incluso es capaz de darles el nombre a estas constelaciones antiguas y de ahí este chaval que se llama Lucas va a empezar a tener también una nueva relación amorosa a Juliette Nichols con este muchacho que veis aquí, ¿vale? También a través del libro va a descubrir que uno, este libro había estado en una biblioteca y que una de sus últimas usuarias había sido Gloria Hildebrandt, la que le metió la semilla de la rebelión a Alison Becker en la cabeza. Bueno, ¿dónde está esta mujer a día de hoy? Pues está encerrada y súper drogada bajo la máxima seguridad, ¿vale? Así que para poder intentar tener una conversación sin que ella esté drogada va a acudir a la jueza. La jueza no le va a autorizar visitarla a no ser que ella deje de estar, o sea, no le va a reducir la cantidad de droga, pero es que además cuando la presiona un poquito Jules se va a dar cuenta que es que esta pobre mujer, la que tienen ahí de jueza suprema de la judicial, no tiene poder que realmente todo lo controla Sims y esto es bastante, bastante peculiar. Es una persona que han puesto a usted en este puesto, no sabemos por qué, seguramente porque en su momento investigó más de la cuenta y la tiene ahí como para tenerla en un puesto bueno y con la boca calladita y con la boca cerradita, ¿vale? A partir de aquí vamos a descubrir que todo el silo está siendo vigilado. Desde una sala donde hay pantallas con una tecnología mucho mayor que la que hemos descubierto en el silo hasta ahora y que además quien controla esta sala de vigilancia es Sims, es decir, hay micrófonos y cámaras por todas partes. Es más, ¿os acordáis que os he dicho que Gloria abría el grifo cuando le contaba las historias a Alison Becker? Porque no quería o quería enturbiar la conversación hablando bajito para que por los micrófonos no pudieran saber de lo que estaban hablando, ¿vale? A partir de aquí, a partir de aquí, bueno, la nota con la placa y la palabra verdad escrita que Holston Becker le había dejado, la Antigua Series le había dejado a Juliet, incluía también ciertos comentarios crípticos para darle pistas, como por ejemplo, coloca siempre flores delante de los espejos, ¿no? Viene a decir una cosa así y esto va a hacer que Jules vaya atando cabos. Pero por otro lado, vamos a ver cómo Jules, para poder hablar con Gloria y que no esté drogada, tiene que acudir ni más ni menos que a su odiado padre, porque es doctor y puede tener acceso a todo esto. El padre la va a ayudar sacándola hasta, porque además es una oportunidad que tiene él para reencontrarse por fin con su hija, poniendo a Hildebrand en la zona de los bebés de las incubadoras que no tiene vigilancia, que no tiene cámaras y allí intentar invertir el proceso de sedación para que ella despierte y le puede contar algo más. Y vaya si le cuenta, porque esta mujer le va a contar a través de este libro de Georgia, aquí tenéis uno de los parajes, una de las playas, que ella pertenecía, al igual que la madre de Jules, a un grupo llamado los Guardianes de la Llama, que fueron ellos los que iniciaron la rebelión porque lo que querían es que no se olvidara el pasado y fueron acallados todos ellos. Entonces Jules, a partir de esto, cree que su madre fue descubierta porque el padre la delató, aunque esto no fue cierto, y este momento de acercamiento entre padre e hija sirve para que él le diga que no, que él jamás la delató, que su madre fue investigada porque estaba, veis aquí, el reencuentro tan bonito, porque ella con piezas de mecano, como veis, que obviamente eran consideradas reliquias también, para poder salvar la vida del hermano de Jules, de su hijo, crea esta especie de microscópico quirúrgico para intervenirle, pero ya sabéis, hay micrófonos y cámaras, así que la pillan, destrozan este aparato y al ver que no puede salvar la vida de su hijo, ella se suicida. Se suicida, cosa que Jules siempre había responsabilizado al padre, pero que ahora entiende cómo funciona todo y permite que conozcamos esta parte de la historia de Jules y que se genere un reencuentro entre padre e hija de forma, pues bueno, bastante bonita, ¿no? Bastante emotiva. Como os digo, la nota que le deja Hallstone a Jules hace que ella empiece a plantearse por qué hay que dejar flores delante de los espejos y otras cosas, y de hecho en la propia habitación de Gloria va a tapar el espejo con una manta, cosa que ve Sims desde la sala de vigilancia, y empieza a sospechar que Jules sabe bastante más y que está empezando a poner en peligro toda la seguridad del silo, ¿vale? Así que Jules, Sims, perdonad, le va a hacer una visita a Gloria, a ver, aquí tenéis los espejos donde se mira ella, y le va a decir que qué es lo que ha estado hablando con la señorita Jules. Ella no va a decir absolutamente nada, pero él dice, bueno, te dejaré de drogar si me lo cuentas, y de hecho la mantiene medio droga, sin drogar, para que ella hable, ella habla, pero al final le vuelve a dar la misma dosis, obviamente, era un chantaje, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que al saber todo esto, Sims se le va a la pinza y decide ilegalmente, incluso para la judicial, investigar la oficina del sheriff y intentar ver si efectivamente ahí está ese disco duro que está buscando, ¿vale? Ese disco duro que está buscando. Evidentemente no encuentra nada en la oficina del sheriff, pero al haberlo hecho de forma ilegal, aprovecha esta vía Jules de que ha sido investigada sin tener permiso, esto se lo dice Billings, el ayudante que había pertenecido a la judicial, y acaba ordenando a Billings que le detenga, que no va a estar detenido mucho tiempo, porque ya sabéis el poder que tiene este hombre, está por encima de la juez, es del principal cuerpo de seguridad y controla las cámaras, así que no tarda mucho en salir de la prisión, ¿vale? Cuando Jules, al descubrir todo esto, le pide ayuda a este nuevo tipo, a su nuevo amante, a Lucas, Lucas tiene una madre a la que proteger y prefiere no meterse en líos. Y de ahí nos vamos ya a la respuesta final. La respuesta final que le dan a Jules sobre todo lo que está pasando alrededor y la que encuentra ella por sí misma. Por una parte, vamos a ver que efectivamente Sims ha vuelto a salir a la calle y que el alcalde está detrás de todo esto y que está ayudando a Sims. Le tienden una trampa a Jules para detenerla y la detienen. Pero ¿qué pasa? Que Billings es el encargado de custodiarla hacia arriba a la celda y ya sabéis que Billings tiene este síndrome. Aprovecha un temblor de la mano para liberarse, saltar a un nivel inferior e irse ni más ni menos que a la casa de Sims, del jefe de la judicial, esposando a la mujer e intentando a través del ordenador recuperar uno de los vídeos que había encontrado en el disco duro, intentando acceder a él desde el ordenador porque sabe que el ordenador de la casa de Sims no va a estar vigilado. Pero ¿qué pasa? Que la mujer de Sims, pues es bastante lista, como veis, es esposa de un judicial. Sabe quitarse las esposas y acaba amenazándola, pero curiosamente la deja ir libre. Con lo cual, ella se va a escapar, va a buscar a Kennedy, a Kennedy que le había puesto a Patrick Kennedy en un lugar seguro fuera de su casa para que la judicial no fuera tras él y gracias a este favor, Kennedy le va a decir, vale, vamos a llamar a un responsable del departamento de informática y desde aquí, desde este ordenador, va a intentar craquearlo para que no detecten que tú estás intentando ver ese vídeo. ¿Qué hay en ese vídeo? Que estaba grabado, por cierto, con la videocámara que le dejó. Pues una confesión de este hombre diciendo que efectivamente había estado, al igual que con su primera novia, Gina, con Juliet, porque quería más información de las reliquias, pero también acaba confesando que le ama. Finalmente, este crack no dura mucho, acaba descubriendo Sims que están viendo este vídeo, desde qué ordenador, desde qué casa, y ellos se ven obligados a huir por los conductos de basuras. Por otro lado, Billings sigue haciendo caso a la judicial, aunque detuvo a Sims, ahora de nuevo está de su parte y acaba encontrando en casa de Jules el libro de Georgia. Su síndrome está yendo a más, le soquea tanto este libro que lo quema en el horno de Jules y, aunque Sims le pilla con el síndrome, porque como os digo, cada vez va más, le va a dar una exención para que pueda seguir viviendo con su familia y no pierda el puesto. Por otro lado, también vamos a ver cómo nuestros tres amigos, el cerebrito de informática, que se llama Danny Kennedy y Jules, han ido a un nivel superior y han conseguido emitir por un corto periodo de tiempo la imagen del árbol verde y toda la parte externa que supuestamente Jules cree que es verdad. O sea, cree que la mentira es lo que está en las ventanas. Veremos qué es lo que pasa. Al final, esta emisión es interrumpida por Bernard, que le veis aquí, y acaban encontrando a Jules porque el jefe de Jules, no el jefe de aquí, sino el jefe de cuando ella trabajaba en el generador abajo, en el nivel último, la delata y les dice que la podrían encontrar en casa de Marta. Allí la detienen y le obligan a que salga a limpiar. ¿Pero qué es lo que va a pasar? Que de paso Bernard le va a dar alguna respuesta, como por ejemplo, pues sí que Wilkins efectivamente había sido acosado por la judicial, pero que la judicial no le había matado. Que él había decidido suicidarse, como ven en uno de los vídeos que tienen de vigilancia, y ven cómo se suicida. O, por ejemplo, intenta justificarse diciendo que todas estas operaciones de tapadillo que tienen que hacer por afuera de la galería o afuera de imagen, afuera del espectro público del silo, para poder tener controlado y por la propia seguridad. El silo, esa es la realidad, ¿no? Pero ellos lo venden como que así va a estar el silo y la gente más feliz y más segura, ¿vale? Pero claro, ella va a salir a limpiar. Así que su amiga Marta decide salir por primera vez de ese taller donde ha estado 20 años, reencontrarse en un nivel superior con su exesposa, que trabaja en suministros, y pedir que ayude a Jules de alguna manera. Así que desde suministros le mandan como un regalo de Marta, y dentro de ese regalo, que es una comida, va a encontrar unas cintas con las que van a proteger más, pues bueno, todo lo que tiene esa escafandra con el que les manda fuera a limpiar, y le va a proteger de esa radiación que está fuera. Cuando sale fuera, de hecho, es la primera persona que decide no limpiar, va a empezar a ver el vídeo, como lo vio Holston, de ese pasaje verde con ese árbol. Ella está bastante feliz, pero se da cuenta de que puede ser algo que no es real, porque cuando intenta atravesar esas imágenes con su mano, es como una simulación, como un holograma. Así que encuentra el sitio donde supuestamente está Holston muerto, aunque el vídeo solo muestra una roca, deja la placa de Holston sobre el cadáver y decide seguir andando. Puede pasar el árbol porque resulta que, pues estas bandas, como os he dicho, esta cinta plateada la está protegiendo, y finalmente va a fallar el vídeo. Y cuando falla el vídeo, se encuentra con este paraje desolador de una ciudad completamente en ruinas al fondo, y de estos cráteres que no son sino otros silos que están alrededor, ¿vale? Cuando la gente descubre desde dentro del silo, incluidos Sims y Bernard, que esta mujer ha pasado el árbol y que sigue caminando, esto supone una alerta total, y Bernard coge esta llave con el número 18, abre unas compuertas secretas de la parte de abajo, y se mete en un pasillo donde no sabemos a dónde le va a llevar. Así pues, todo esto ha sido silo temporada 1, y espero que la hayáis disfrutado muchísimo. Yo desde aquí, como siempre, recomendaros que os metáis de lleno la segunda temporada después del vídeo, y ya sabéis, si os gustan las series, si os gusta el cine, si os gustan los humanos que viven debajo de tierra, los planes conspiranoicos y las distopías, nosotros somos todo eso y mucho más. Yo soy David, y esto es Punto de Giro. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!